de la tarde con veintitrés minutos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Toluca para todo el estado y el país entero y más allá de nuestras fronteras a través de el internet todas las plataformas que tenemos nos da mucho gusto recibir aquí en su casa a Diana Ayala quien es la nueva titular de protección civil y bomberos del municipio de Toluca muy buenas tardes qué tal buenas tardes un saludo a todo el auditorio de superestadio Milet bien pues de entrada prácticamente tomando protestas recientemente de este nuevo cargo nueva responsabilidad lo personal objetivos metas sí gracias Joel bueno comentarte que hoy estamos en la temporada de lluvias como todos sabemos esta temporada pues pone en alerta a la ciudadanía y particularmente aquellas zonas de inundaciones tenemos un operativo Neptuno donde tanto el sistema integral de riesgos como el área operativa de bomberos trabajamos muy de la mano comentarte que precisamente el cambio climático y desarrollo urbano van muy de la mano y hoy Toluca vivió unas lluvias atípicas y particularmente no tenemos zonas de inundaciones como tales en Toluca sino más que nada son encharcamientos pero este año se registraron por ejemplo la nueva octotitlana ya en lago caimanero una sino una inundación en la vialidad lago caimanero que no se veía en 30 años o sea primero vivimos una sequía que también fue inédita y luego unas lluvias muy abundantes por los niveles que tenemos comentarte que también se pudieron identificar algunas zonas de inundaciones o encharcamientos en ciudad universitaria san mateo extotitlana y en lago caimanero como te comentaba en la colonia morelos en colón en el centro histórico en particularmente el erdo y santos de gollado también tenemos ahí una afluencia muy importante en ciudad universitaria en la maquinita también allá por donde inicia la avenida de los maestros y paseo matlas incas también se puede identificar este fenómeno en san pedro totoltepec santa maría totoltepec el cerrillo vista hermosa san cristóbal san marco san andrés san pablo san cayetano de morelos todos sabemos que el volcán es la fábrica de agua de allá nacen nuestros ríos y desembocan en esta parte nororiente de la ciudad y particularmente ahí en el cerrillo vista hermosa donde hoy pues ya no tiene ya es un cerro que se ha habitado y que como todos sabemos los riesgos se construyen claro entonces se construyen en función de los desarrollos urbanos que ha crecido la ciudad las condiciones que se tienen y vemos como hoy ahí en san pablo utopan en las galaxias también en esta zona este habitacional pues también hay algunas inundaciones yo recuerdo mucho que antes se daban las encharcamientos grandes lo que en su momento le llegaron a denominar el puerto toloxin aquí en toluca porque era constante constante y si lo que si vemos es en la avenida las torres donde si hay encharcamientos pues prácticamente desde pino suárez hasta torres chicas no si comentarte que hoy estamos trabajando el con el gobierno del estado de méxico a través del grupo tlaloc y el del atlas estatal de inundaciones donde se tiene identificado 38 municipios del estado y particularmente toluca no se tiene como tal como inundaciones pero si vemos realidades como la que tú bien comentas toyocan que hasta hay fotos muy ilustrativas en el puente toloxin y la puerta toloxin hay una inundación y vemos también adolfo lópez mateos hacia sinacantepec particularmente frente a la comercial mexicana como se inunda toda esa parte también de la vialidad y tenemos que seguir trabajando pero sobre todo hacer un llamado a la ciudadanía a que no tire la basura porque la basura sigue siendo la parte más importante y la parte más delicada de las coladeras como se tapan con el tema de la basura lo que ocurre en toluca le afectan a los de sin a los de otzolotepec a los de xonacatlán a los de temoaya toda la basura cuando llueve se la lleva hacia allá los ríos entonces tenemos que seguir haciendo conciencia de los ciudadanos en que todos somos corresponsables de estos fenómenos que si bien es cierto es un fenómeno natural pero se conjuga con un fenómeno este hecho por el hombre que es la contaminación y la basura antropogénico bien porque si de alguna forma pues lo que vemos no no es tan cotidiano tan pertinente como ante otras zonas en donde hay inundaciones con el valle de méxico que si es es muy grave por la situación la misma orografía que se tiene aquí en toluca bueno la situación es es menor esa posibilidad pero afortunadamente solamente son echarcamientos pequeñas situaciones pero no hay daños materiales ni humanos si comentamos de daños materiales estamos hablando de cuatrocientas sesentas casi quinientas casas que se vieron afectadas que se metió el agua en únicamente en el caso de san pablo se utilizaron algunos bactos que fueron necesarios para sacarlas y en relación a personas las afectaciones más o menos mil quinientas personas pero todos son daños materiales afortunadamente estamos considerando que la gente esté informada ante alguna situación de riesgo a donde acudir por eso es importante hoy ver y observar cómo la protección civil es muy importante la gestión del riesgo pero sobre todo la identificación y la comunicación del riesgo es antes durante y después de las emergencias que debemos de hacer bien en donde se puede dirigir la gente cómo puede enterarse más en relación a la protección civil y lo que ustedes pueden ayudarles bueno comentarte que nosotros estamos ubicados en 28 de octubre en 28 de octubre y fidel velásquez y que también el teléfono de emergencia pues es el novecientos once a veces hasta para los niños es importante generar conciencia de cómo un niño puede llamar al novecientos once y para ellos es complicado el novecientos once es nueve uno uno este estamos tenemos talleres permanentes de capacitación como ustedes saben protección civil toluca tiene tres sedes que estamos ubicados en fidel velásquez allá en seúl en san pablo autopan y en sportec dos también estamos estamos a sus órdenes para la capacitación sobre todo los planes de emergencia los planes de emergencia tienen que ver primero con la familia y luego con las instituciones o las organizaciones tanto del sector público social y privado pues para que sepamos dónde estamos parados es muy importante que la gente pueda identificar los riesgos debemos de partir desde el hogar vemos lamentablemente que y afortunadamente que en esta pandemia disminuyeron las llamadas falsas porque antes eran mil dos mil llamadas y ahora que estamos encerrado ocupados gracias a dios pues ya no se ocupan de ese tema de hacer falsas alarmas entonces tenemos todo un comando de incidentes y te agradezco mucho que nos abran las puertas de super estéreo milet porque la gente que nos escucha seguramente sabe cuántos riesgos tienen los niños o los abuelitos en las casas entonces estamos abiertos queremos informarles de los planes de contingencias primero familiares donde es bien importante que la gente pueda identificar los riesgos haciendo un mapita al interior de sus casas de qué hacer en caso de algún riesgo y todos sabemos que hay hoy seis riesgos no cuáles son mira los que tienen que ver pues como decíamos los naturales que son los sismos que son los más graves y ante un sismo que debe de hacer la gente ante las lluvias ante los fenómenos químicos ante los socio organizativos que también son bien importantes que cuando tú acudes a un partido de fútbol debes de saber dónde están las entradas dónde están las salidas si vas a un concierto donde se ubican las entradas los puntos de encuentro cómo vamos a desalojar cómo nos vamos a mover ante una situación de riesgo y particularmente hasta cuando hacen un partido de fútbol llanero en el deportivo que esté una ambulancia presente entonces hoy el sexto riesgo también tiene que ver con los fenómenos astronómicos que afortunadamente en méxico únicamente han sido en michoacán pero no estamos ajenos ni exentos de un fenómeno natural astronómico entonces ojalá y la gente pueda consultar en la página del municipio donde tenemos los trípticos y toda la información correspondiente y también conocer los atlas de riesgos los atlas de riesgos son un sistema de información pero sobre todo una herramienta para que el ciudadano sepa en el país en el estado o el municipio donde estamos parados el el estado de méxico es el único entidad que tiene los 125 atlas municipales y particularmente toluca nuestro atlas está integrado y por primera vez fue publicado y está la consulta pública está por delegación y por fenómeno entonces los ciudadanos van a tener posibilidades de consultarlo tanto el estatal como el municipal si tú te quieres comprar hoy un terreno en toluca puedes darle el polígono de la ubicación y te dice si se inunda o no porque la caen con la caen compartió los últimos 20 años históricos de inundaciones entonces también puede identificar si son áreas naturales protegidas la verdad es que hoy con esta pandemia yo creo que la mejor lección que nos dejó es que seamos lo que nos pide la agenda 2030 que seamos una ciudad resiliente sostenible pero sobre todo seguro que podamos minimizar al máximo las posibilidades de las muertes hoy el 99 por ciento de los accidentes se pueden evitar este estamos en posibilidades de y ante un reto de generar una cultura de la protección civil donde todos seamos responsables Diana Ayala de nueva titular de protección civil y bomberos del municipio de toluca pues no es una improvisada en estos temas porque ya tuviste la oportunidad de trabajar en los mismos no? Así es en varias áreas de seguridad digo al final yo creo que el heroico cuerpo de bomberos y la seguridad pública y en general la administración pública pues debe ser para gente con vocación profesión y sobre todo un gran compromiso social de servir y yo amo servir como tú sabes yo estudié ciencias políticas y administración pública desde muy joven me he desempeñado en áreas de la administración pública pero sobre todo hoy que tengo la posibilidad y la confianza de Juan Rodolfo Sánchez Gómez de salvar vidas y de estar de la mano de la gente que más lo necesita porque si tú ves quienes son más más vulnerables a los temas de las inundaciones las zonas irregulares las zonas más pobres las zonas marginadas y quiénes son quienes más sufren los accidentes pues los niños y los adultos mayores entonces yo creo que es una oportunidad maravillosa de servirle a Toluca desde esta trinchera y de trabajar con la gente. Muy bien Diana Ayala titular de protección civil y bomberos en la capital del estado de México. Algo más con lo que quiera cerrar esta primera de muchas entrevistas que tendremos sin duda alguna porque hay mucho todavía que platicar. Gracias pues nada más decirles que estemos muy atentos todavía estamos viviendo los temas de la pandemia todavía sigue mucha contaminación hay que ser responsables hay que seguir usando el cubrebocas y sobre todo los protocolos de sana distancia tenemos que seguir yo creo que después de esta pandemia seguir respetándonos y si amamos a nuestros hijos y a nuestra familia somos sobrevivientes de esta pandemia y seguir cuidándonos entonces agradecerte mucho esta entrevista a Milet también de que nos abran las puertas de Superestéreo Milet. Sí estamos tan cerca derrumbes deslaves se han presentado ya. Mira comentarte que en Toluca tenemos 13 cerros y quienes identifican pues la Tede son el toloche chichipicas aquí en Santa Cruz a Tizcapos al Tongo es donde hay desprendimientos de pie de rocas y de algunas laderas pero se tienen monitoreado se tiene controlado no hemos tenido algunas situaciones lamentables el tamato que está en Santa Cruz a Tizcapos al Tongo también el parque Matlas Incas estos 13 cerros pues conforman esta parte nororiente de Toluca y después de las lluvias hay ciertos deslaves pero son mínimos hoy el riesgo inminente que tenemos que ojalá en otro programa podamos comentar es el tema de las fallas geológicas que se han identificado en Toluca y que si me permites pudiera invitar a expertos en el tema porque nos dicen pues que estas fallas producen unas no solamente oquedades sino también subsidencias que se sume la tierra o aperturas este o franjas que hay y no solamente afecta a la zona industrial sino también habitacional se tiene perfectamente identificados 26 familias que viven en esta falla que está en San Pedro y Santa María Totoltepec que está en la zona industrial y nos dicen los expertos pues que hay que hacer estudios no solamente del suelo sino del subsuelo pues que pone en riesgo la vida de las personas y que bueno si bien es cierto han sido durante los últimos 10 años te acuerdas cuando en Venustiano Carranza y la colonia Morelos empezaban algunas agrietamientos que se dieron que supuestamente era la falla de San Andrés que llegaba hasta acá no así es son ciertos mitos que ni llega la ni es la esta falla de San Andrés que no es cierto que es un mito y que tenemos toda una explicación científica de los expertos de qué está ocurriendo o qué puede ocurrir en algunos casos lamentablemente alguna gente pues sigue aferrada a no perder su vida digo pues la protección civil salva vidas pero sobre todo el patrimonio de las personas y el entorno entonces hay mucha gente que ni siquiera abre su puerta para darte información de cómo sus bardas o sus viviendas o su escalera ha sido obstruida comentar y aprovecho este espacio para aquellos vecinos que viven en condominios que el vecino tapó la entrada o la salida del condominio o del acceso a la privada donde viven la gente tenemos que liberar las entradas y salidas o sea hay casos que verdaderamente dan pena de cómo el vecino construyó en la entrada peatonal de la privada entonces ante una emergencia cómo salen o cómo entran o cómo entran a un camión de bomberos o cómo entra una ambulancia por las dimensiones así es entonces tenemos que ser observadores de esta realidad y ser corresponsables muy bien pues la verdad se nos ha ido como agua este esta primera entrevista con diana ya la titular de protección civil y bomberos del municipio de toluca muchas gracias y estaremos muy atentos algún número telefónico donde la gente se pueda este comunicar con ustedes alguna página o simplemente ahí en la página de que tenemos de la del ayuntamiento de toluca y bueno pues ahí que le den el link a protección civil y bomberos si mira comentar que nuestros teléfonos son setenta y dos veintidós diecisiete ocho ocho cincuenta y ocho y decirles que desde que nos levantemos hay que consultar el estado y el clima del tiempo importantísimo sí y en buen lugar porque de repente vemos en la tele y no quiero decir el nombre de mi compañero aquí en toluca que da el pronóstico y es totalmente al revés pero bueno lo importante es estar ahí atentos muchas gracias diana gracias coel buenas tardes a todos y provecho muy buenas tardes momento de pausas regresamos de inmediato está en la señal correcta estaciones de super estéreo milenio y y y y y y